El presidente Medina entregó 1.288 títulos definitivos de parcelas y solares a igual número de productores... ...en una superficie equivalente a 16.000 tareas de tierras en la provincia de María Trinidad Sánchez. Los asentamientos campesinos beneficiados son el AC-65, Baoba del Piñal, y el AC-180, Agropampa... ...con parceleros de más de 30 años en actividad productiva de los cultivos de arroz, coco, orégano, cacao y frutos menores. El director general del IAD, Emilio Toribio Olivo, expresó que las 16.000 tareas tituladas... ...serán fuentes permanentes de producción de alimentos. Títulos definitivos de parcelas y solares a productora de la comunidad de Mata Bonita... ...del Distrito Municipal de Las Gordas, municipio de Nagua. Señoras y señores, en esta oportunidad, el señor presidente de la República... ...entregará 1.288 títulos definitivos de parcelas y solares. Corresponsal Rafael Salazar indicó que en nombre de los parceleros titulados... ...Cristino Coronado agradeció por democratizar la propiedad y la titulación de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!